2021, y qué bueno tener nuevamente a Camila para dar los honores porque vaya que nos hizo falta, eh. ¡Camila, estás lista! ¡Muy bien! El ganador al mejor gol de la jornada 1 es... Es que ese redoble es un talento nato, Camila. Por más que trató Nelson... Por eso hace crossfit. ¡El ganador con el 81% de los votos! ¿Tenían dudas? Polio. Polio del Firpo, una jugada colectiva que debe de ser desde ya el ganador al Puska salvadoreño. La jugada, eh. Al Pablo Hueso salvadoreño. Yo te digo una cosa, deberíamos de hacer el ejercicio y te lo reto para mañana. Tener una comparación de ese gol, de la jugada de principio a fin a la que vimos en la Sub-23. Muy similar ese, muy similar. Tiene cara de que no le gustó la tarea que le dio. No sé si fue de gusto o de interesante. No, yo pensé que nosotros íbamos a participar con el... No, de acuerdo. Ustedes no pueden a esas alturas. Muy bien, nos vamos con la figura de la jornada. Aquí los cuatro candidatos. Lanza, Meléndez, Sosa y Baladares. ¿Lista, Camila? Lista. El ganador de la figura de la jornada es... Está parejo. Parejillo. Está parejo. ¿Seguros? ¡El Chele! Parejo, parejo. El 34% de ustedes piensan que Sosa fue la figura de la jornada. Muy bien, ahí los ganadores. Felicidades, Sosa. Sosa, sea constante, Sosa. Ahí está, su ex-profe. Bueno, una vez profe, siempre profe, ¿no? Sí. Sí, claro. O míster. Sensei. Míster. Catedrático, dijeron la vez pasada. Catedrático. Bueno, para el profe, sí, ¿eh? No, pero en la cancha. Ah, bueno. ¿Sabe en la cancha? El catedrático de la zurda era Francisco Cariota Barraza. Ahí está. Tuve la suerte de verlo jugar una zurda. No dudamos. Muy bueno. Por ahí decían... ¡Qué malo! El jefe de esta... ¡Pájaro! Por ahí decían que Enrico Dueñas es la segunda venida del pájaro hueso. ¡Ah, qué bueno! Así dijeron. Eso, bueno, ojalá, ojalá. Muy bien. No, y yo lo hablé con Nelson. Que te supere, pájaro. Le di muchas cosas buenas. Va a ser interesante cifrarlo. Le di muchas cosas buenas. Si querés lo platicamos más adelante. Va a ser buen jugador, sí, en verdad. ¡Ah! Humildemente, humildemente. Así comenzó el programa, así lo terminó. Mira, pájaro. Con esto lo ponemos ya a punto final. Nos vemos mañana con más de La Polémica. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.